No te rindas, mi chiquito. No te rindas. Tienes toda una herida por delante, hijo. Tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? No me quedes a la mitad. ¿No? Me asusté mucho. Eder estaba pálido y sus ojitos... A veces la mejor forma de cuidar a los demás es manteniéndonos fuertes y esperanzados por ellos. ¿Qué les parece si hacemos algo especial para Eder? Un dibujo. No, mejor mil dibujos para que sepa lo mucho que lo queremos. Oigan, ¿por qué no hacemos unas palomas de papel? Sería como darle un pedacito de nuestro corazón. ¿Sabían que las palomas es un símbolo de esperanza y de paz? ¿Así como tú? Sí, me late tu idea. Y así le podemos dar un dibujo a tu hijita, Max. Mi niña, no te lo había contado, pero pasó algo muy triste. Resulta que Max no es mi hija. Lo siento mucho, pero sé que tu hijita María te está buscando. Sí. Simón, aunque tú no lo creas, tu hijita va a estar contigo. Gracias, mis niños hermosos. Ustedes me ayudan con sus palabras. Son como mis hijos. Entonces, Eder, Gala y Bosco también son tus hijos. ¿También? Y Kubica también. Ay, por supuesto que sí. Todos son mis hijos. Los vengan acá, ten un abrazo. Ya saben qué es lo que lo envenenó. Los análisis toxicológicos no muestran algo concreto en su cuerpo. Si hay algún veneno, es indetectable. Tampoco detectamos golpes. Eder. Eder, mi vida, mi amor. Despierta, papito. Quiero oír que me dices ya, ya, mi amor. Despierta, chiquito Eder. Doctor, ¿por qué mi hijo no vuelve en sí? El electroencefalograma muestra que su actividad cerebral está disminuida. Pero no logramos determinar por qué. Técnicamente está sano. Son unos inútiles, es lo que pasa. No, no. El doctor es el mejor en la rama. En términos simples, ¿cuál es el estado de mi hijo? Su hijo está en coma. Dame la llave de adeberas. ¡Que me des la llave! ¡Te voy a agarrar, Fermín! Está excavando tu tumba o la de los roble. Doctor, ¿pero cuánto tiempo se va a tardar en despertar mi hijo? Honestamente es difícil saberlo. Pueden ser horas, días, meses o hasta años. ¿Años? ¿Años? Yo no necesito una segunda opinión. Quiero al mejor especialista. Aquí al cuidado de mi nieto. Eso es lo que quiero. Están en su derecho de consultar al especialista que guste. También en las próximas horas podrían trasladarlo a otro hospital o a su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Es tan chiquito, mi amor, mi adeberto. No necesitas vivir mi lado y tienes que vivir, mi amor. Por favor, chiquito, por favor, mi amor, despierta. No tenemos que dejar que el miedo nos gane. Mejor hay que ponerle mensajes lindos en las salas de las palomas y así nuestro amor va a volar hacia Eder. Pasita, aunque Max no haya sido tu hijita María, nosotros vamos a ser tus hijitos. Bueno, pero ustedes ya están con la señora Ginebra. Ella es su mamá legalmente. Sí, pero no ha estado con nosotros. Ella me dijo que iba a adoptar a Monito y no lo ha hecho. Simón, y para mamás que no están, ya tuvo una que me abandonó. Pasita, cuando ves a las estrellas, ¿ves la carita de tu hijita María? Pues sí. Sí, la veo en las estrellas, porque cada estrella es un eco de amor, es un sueño o un deseo. Ser mamá no es solo dar vida, es sostener esos sueños, protegerlos con cada latido de tu corazón, aun cuando el camino no se vea muy claro. ¿Y alguien puede aprender a ser mamá? Porque Monito y yo no nacimos de ti. Ser mamá va más allá de la sangre. Es una promesa hecha al alma de otro ser. Es escoger, amar, guiar y proteger sin esperar nada a cambio. Es poder ver el potencial infinito en los ojitos de un niño y decirle al mundo que vas a hacer todo para que ese brillo nunca se apague. Qué bonito, Paz. Ahora yo entiendo por qué nos ves así. Ojalá así fuera mi mamá. Tengo una idea. Para no estar tristes, tú vas a ser nuestra mamá. No de sangre, pero sí de corazón. Sí, pues claro que sí. Yo feliz de la vida. Salte de aquí. Quiero estar a solas con mi hijo. Salte. Esteban. Salte. Esteban, ¿qué te pasa? Esa no es manera de hablarle a tu esposa. Esteban está muy tenso. Voy a darle su espacio. Acompáñate. Mi niño lindo. Mi bebé. Me suplico por lo que más quieras, Heber. No te rindas, mi chiquito. No te rindas. Tienes toda una vida por delante, hijo. Tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? No me quedes a la mitad. No. Tú tienes una larga vida por delante, hijo. Larga vida. Siempre has sido un chico muy amoroso, noble. Desde pequeño, siempre fuiste muy fuerte. Y hoy necesito que lo seas, ma. Ma, si no me dices qué tienes, no puedo ayudarte. Antes que nada, quiero pedirte perdón porque no voy a poder acompañarte gran parte de tu vida como yo quisiera, mi hijo. ¿Cómo? ¿Te vas a ir? ¿Mi papá y tú se van a divorciar? Esteban, estoy enferma. Y no hay nada que pueda curarme. Te amo, hijo. Te amo. ¿Qué pasó? Hay noticias de... ¿Hay noticias de... ¿Tiene la hora, de ver? De ver, estoy en coma. No, 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 ya, ya, no. Pero deben estar tranquilos. Están las mejores manos. No, ya, ya. Ya, 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 ya. Dime que mi hermanito se va a salvar. No, no puedo perder el también, por favor. No, ya, 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 ya. Vamos a hacer todo lo posible para que él esté bien. Cálmate, por favor. Ya voy a pedir una segunda opinión. No, es que esto no hubiera pasado. Si yo hubiera prestado atención, pero estaba enfocada en mis enfermedades y ni la enfermedad, ¿cuál está aquí? No, 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 gracias. Por favor, tú no eres responsable de tus hermanos. Además, tu salud es muy importante para todos, ¿verdad que sí, mi amor? Es que él estaba bien, no entiendo qué pasó. Además, yo también estuve muy metido en mis broncas y lo descuidamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Párate. Párate, Fermín, párate. Bájate. ¿Ahora en qué problema te metiste, eh? Cálmate, hombre, no es nada de lo que estabas pensando. Relájate. Nada de relájate. Ese tipo cómo logró salir de la cárcel y aparte de qué llave te estaba hablando, Fermín. Mira, papá, lo mejor es que se te olvide lo que viste y lo que escuchaste. No, Fermín, no nos vamos a volver a meter en problemas por tu culpa. Ese tipo acuchilló a mi abuelita. Llévame de inmediato a verla. Pero ya, Fermín. Eh, listo. Ay, permítame, permítame. Ay, qué lata con este achaco. Ay, ay, ay. Ay, hace tiempo me hirieron aquí. ¿Cuándo la hirieron, oiga? Ay, porfirio. Siéntese, siéntese. Es una larga historia. Y no me lo tome mal, pero nada más acordarme hasta escalofríos me dan. Ay, porfirio. Por más que trato de convencerme, me da tristeza que mi Pedro Pablo se aleje de la familia. Y peor, que se vaya del país. Viera qué listo es mi muchacho. Merece lograr todo lo que nosotros no pudimos. Ya estoy bien orgullosa de él. Sí. Lo mismo me pasó con Esteban cuando se fue del pueblo. Aunque a él no solo le empujó la idea de crecer personalmente, él prefirió huir ante la tragedia de la muerte de su madre. Ay, yo entiendo que es algo que duele. Pero si algún día quiere compartir conmigo la historia completa, aquí siempre tendremos suficiente café para usted. No he podido repetir en voz alta lo que pasó. Tengo miedo de caer en ese pozo negro de tristeza del que casi no pude salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!